De vuelta con nosotros, hoy les daremos un consejo, algo de lo que pocas personas hablan y es la respiración. Disminuiré el peso, guapa. Regresa a la normalidad. Vean, la respiración durante el entreno, muchas personas preguntan por qué hacemos ese ruidito mientras entrenamos. Si sacas el aire durante el movimiento, será una forma de mantener tu frecuencia cardíaca más baja y así aguantar durante más tiempo. Imagina que te toca entrenar pierna y dices, se me acabó la gasolina antes de acabar con el ejercicio. Así que les daremos una sugerencia, por fin ya regresaste la vida, le bajaré el peso para que entrenen y respiren correctamente. Bajo ninguna circunstancia, tomen bocanadas de aire, saquen el aire durante el esfuerzo para contraer el músculo. Ahorita estamos en la hack, así que cuando ella esté subiendo, hará shh. Y tranquilos, no es necesario hacer el ruido, pero sí saquen el aire, ese es el punto clave. ¿Continuamos? Ay, amiga, venga, hagamos la demostración, está ligero. No den bocanadas y saquen el aire, siempre que hagan fuerza. Vamos, Monique. Está suave, despacio, ¿ok? No olvides sacar el aire arriba. Flexiona despacio y saca el aire. Exacto. Otra vez, eso facilita mucho. Le ayuda a mantener la frecuencia cardíaca un poco más bajo y así realizar más esfuerzo durante más tiempo. Por eso es que hacemos ese ruidito, ¿verdad? No me equivoco. Venga, Rizeto, lindo. Una última y ya. Hemos terminado, hermosa. Y bien, ese fue nuestro consejo. Un beso, Monique. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video.